China y Rusia presumen su alianza ante un nuevo orden mundial. Rusia y China celebran un gran desfile militar durante las maniobras Vostok, 2018. Actualidad y noticias del mundo. Vladimir Putin elogia a las tropas y asegura que preside un estado amante de la paz. Este 13 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha inaugurado el desfile militar que los ejércitos ruso y chino han celebrado en el polígono de pruebas Tzugol, Sabaikalie, Siberia, en el marco de los ejercicios militares Vostok, 2018, unas maniobras sin precedentes desde la época de la Unión Soviética. Durante su discurso, Vladimir Putin elogió a las tropas por su participación en los ensayos militares y precisó que Rusia es un estado amante de la paz que aspira a la cooperación constructiva con todos los países y no tiene planes agresivos. Rusia desarrolla las maniobras militares Vostok, 2018, del 11 al 17 de septiembre. El objetivo principal de esos ensayos consiste en comprobar el nivel real de preparación de las tropas, según ha explicado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Valery Gerasimov. Estos serán los mayores ejercicios militares rusos de los últimos 37 años y cuentan con la participación de 300 mil efectivos, decenas de miles de vehículos blindados, helicópteros, aviones y drones. China y Rusia presumen su alianza. Los países anuncian un relanzamiento de sus relaciones diplomáticas, mientras los embates de Donald Trump van en aumento. China y Rusia anunciaron públicamente una nueva era de diplomacia entre los dos países, en un momento en que ambos están siendo atacados por Estados Unidos con medidas punitivas. Durante una visita a Moscú el jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, fue citado diciendo que las relaciones entre los dos países estaban en el mejor nivel en la historia. Se produce en un momento en que Estados Unidos anunció nuevas medidas comerciales dirigidas a China, revelando otros 100 mil millones de dólares en posibles aranceles el jueves por la noche. Mientras tanto, Rusia se enfrenta a una continua caída diplomática internacional tras el envenenamiento del ex doble agente ruso en el Reino Unido, por lo que Londres culpa al Kremlin. China está afirmando la viabilidad de un orden mundial alternativo, que es independiente y se enfrenta a Estados Unidos. Ambos tienen razones para presionar a Estados Unidos, dijo Richard McGregor, investigador del Law Institute de Sydney, a CNN. Wang está terminando una visita a Moscú, donde el diplomático chino de alto rango se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien planea realizar una visita de estado a Beijing en junio. Durante la misma visita, el nuevo ministro de Defensa de China, general Wei Feng, dijo que Beijing estaba listo para unirse a Moscú para expresar nuestras preocupaciones comunes y nuestra posición común sobre importantes problemas internacionales. La parte china ha venido, a Moscú, para mostrar a los estadounidenses los lazos estrechos entre las fuerzas armadas de China y Rusia, hemos venido a apoyarlos, dijo. McGregor dijo que aunque los dos países se habían acercado en la última década, era difícil decir exactamente qué tan profundo era el afecto y cuánto era simplemente un espectáculo. Esa siempre ha sido la gran pregunta. ¿Qué tanto es esto una asociación de conveniencia? ¿Hasta qué punto están echando raíces genuinas, para dos países que realmente no gustan realmente el uno del otro, dijo? Rusia y China fueron inicialmente muy unidas en la década de 1950 luego de que el Partido Comunista tomara el poder en Beijing, lo que generó una gran cooperación entre las dos potencias socialistas. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, celebraron una cumbre de alto perfil en Moscú en julio de 2017, en medio de muestras conjuntas de poder militar entre los dos países. Según McGregor, parte del acercamiento se debe al respeto en Beijing por Putin, a quien Wang elogió directamente durante su reciente visita. Tenemos plena confianza en el brillante futuro de Rusia bajo su liderazgo, dijo Wang, según TASS. Tienen mucho tiempo para Putin, dijo McGregor. Lo ven como alguien que está restaurando un gobierno fuerte, mientras que, el exlíder ruso Mikhail Gorbachev, lo destruyó. En medio de una actual crisis diplomática internacional en torno a las acusaciones del Reino Unido sobre que Rusia estaba detrás del envenenamiento de un ex agente doble en la ciudad británica de Salisbury en marzo, Beijing se ha mantenido mayormente en silencio. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Heng Shuang, se mostró renuente cuando se le preguntó en su rueda de prensa diaria el martes sobre el ataque. Sabemos que las partes relevantes aún tienen que llegar a una conclusión sobre el incidente de Skripal que todas las partes consideren aceptable, dijo. China sostiene que las partes relevantes deberán resolver los hechos detrás del incidente de Skripal en una fecha temprana y resolver adecuadamente las disputas basadas en el respeto mutuo y la consulta con los pies iguales. Beijing tampoco se ha unido a otras naciones importantes de todo el mundo para expulsar a los diplomáticos rusos en las últimas semanas, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia. McGregor dijo que es solo la última de una serie de coordinación de política exterior entre Moscú y Beijing. Los dos países se han apoyado durante mucho tiempo en las Naciones Unidas. China nunca dijo mucho sobre la toma de Crimea por parte de Putin, han trabajado estrechamente en la crisis de Corea del Norte, y China no ha criticado el papel de Rusia en Siria, dijo. Actualidad y Noticias del Mundo.